Bruno Mars es uno de los principales iconos de la música pop actualmente y esta noche uno de los participantes José Zambrano, quien se encuentra aquí a mi lado, nos va a cantar una de las canciones emblemáticas de este gran artista. José, cuéntanos a todos que canción de este artista vas a cantar. Bueno, voy a cantar la canción Buen Aguas de Ren, de Bruno Mars, de la redundancia y bueno, ahora espero que lo disfruten bastante. Así que me ha premiado un show bastante especial que va a la colaboración, pero la de acuerdo que ya hemos sido bastante. Así que todos muy pendientes. ¡Suscríbete al canal! 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 jurado, sobre todo porque hay sentimientos que uno como maestro pues está siempre dando el seguimiento de todo lo que estás haciendo, si estás bien, si vas bien, si no vas bien, excelente. Empezaste con un poquito de temor, pero siento que era más bien combinado en meterte en la historia que querías interpretar. Tú eres una persona con una voz muy peculiar, con una técnica vocal que has ido mejorando desde el año anterior hasta este año. Y lo más importante es que tú eres un alumno que se sabe aplicar y que entiende y que es disciplinado. Lo que hiciste esta noche me encantó. Fue fabuloso el vestuario, cómo llegar y cantarse al primero. No tienes la técnica vocal que todo mundo espera en una canción como esta, pero pudiste combinarla con el feeling y con la técnica y con la interpretación que hizo que todo mundo te cantara. O sea, era increíble que a pesar de que había bulla, la gente estaba cantando contigo. Eso hace un artista y eso es lo que buscamos hoy en este show. Buenas noches y felicidades. Gracias.